La música, danza y tradición del Istmo de Tehuantepec inundaron de color el Teatro Macedonio Alcalá en la ciudad de Oaxaca. Como parte de las festividades de la Guelaguetza 2015, la Compañía Estatal de Danza Costumbrista presentó Sandunga fiestas titulares de Tehuantepec. En este caso nos tocó a Santo Domingo de Guzmán, que es donde se reúnen todos los barrios y se hace una fiesta muy grande en el centro de la población. Entonces se inicia desde que los hombres van al campo a traer las palmas, las flores y demás para que se adorne la iglesia y aparte para hacer la enramada y llega la música en vivo. Durante hora y media, este espectáculo dancístico transportó al público a las fiestas y mayordomías que se celebran en esta región de Oaxaca. La belleza de sus mujeres, la elegancia del vestuario y el porte de los caballeros cautivaron a propios y extraños. Con esta belleza de mujeres, el colorido y los bailes que son maravillosos, claro que sí, estamos en el Istmo, en Oaxaca. Lo que representa cada uno de los bailes, digo, tiene una historia, ¿no? Entonces, digo, aquí nos lo dan a conocer y la verdad muy contentos, por eso estamos en Oaxaca. Canciones como La Llorona y la Zandunga hicieron que los asistentes se estremecieran de nostalgia. Cada año los jóvenes de esta compañía se presentan en la víspera de los lunes del cerro para difundir los bailes y costumbres de su tierra. Para Diario Marca, Rubén Cruz.